Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolso Games. Estamos en un vídeo algo raro, no es ni Mike Carrick, ni ningún combate. El combate que tenéis de fondo lo estoy haciendo en live, pero la verdad no tiene demasiada importancia. Sino que vamos a debatir y compartir opiniones y demás. Como habéis visto en el título, no sé bien bien cómo lo habré puesto. Vuelta de Daniel Bryan a la WWE. Vuelta de la autoridad al poder. Y varios temas que ocurrieron ayer en Rau. Un buen Rau para terminar el año sin duda. Y que quiero comentar con vosotros haciendo un vídeo diferente y que sea una mini despedida del año. Para hacer algo diferente al canal, pues vamos a hacer un tipo de podcast. Bueno, vamos a empezar con el primer tema. Daniel Bryan vuelve a la WWE. La verdad, buena noticia. Hacía ya bastantes meses que no estaba Daniel Bryan en la compañía y por fin ha vuelto. ¿En qué papel tendrá en la historia actual la autoridad de Seth Rollins, John Cena y Roman Reigns como face? ¿Qué hueco tiene por ahí Daniel Bryan? No sé, cuando él tenía la realidad clara contra la autoridad, pues era, por así decirlo, el protagonista de ella, ¿no? Pero ahora hay que buscarle un hueco. Pero bueno, igualmente es siempre bienvenido Daniel Bryan y la verdad que es un gran luchador. Otro tema, la vuelta de la autoridad. Recordamos que en Survivor Series apareció Sting y demás y con ello pues la autoridad perdió como el poder, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso a Seth Rollins le perjudicaba como el que más porque recibía ayudas continuamente pues de Triple H y de Stephanie McMahon. Es algo bueno y algo malo que vuelva para Seth Rollins. Me explico y es mi opinión, ¿eh? Seth Rollins estos días que no ha estado, bueno, estas semanas que no ha tenido a la autoridad. Ha tenido mucho protagonismo, sí, pero como que yo creo que es peor para él. A ver si me explico. Cuando él no está a la autoridad, cuando él no tiene a la autoridad, perdón, pierde muchos combates. Y es que queda como si fuese inferior a lo que es y es un gran luchador que se puede valer por sí solo. Pero tiene el papel de que cuando no está, lo digo, Triple H y compañía, pues como que tiene que hacer de perder y demás. Pero, no sé, yo creo que Seth Rollins podría aspirar a mucho él solito. No necesita a nadie porque es un luchador buenísimo y, como él dice, el futuro de la WWE. No sé yo hasta qué punto, pero sí un gran luchador. Y la verdad, como a mí me gusta ser Rollins, a pesar de ser un cabrón enjodido, pero... Uy, qué hostia me ha dado. Pero yo creo que le vendría mejor estar solo en vez de con la autoridad. Porque no puede ser que tenga que depender de alguien un luchador tan grande como él, ¿no? Que para mí es muy bueno, repito. Y, bueno, también Daniel Bryan... Uf, me está dando, ¿eh? Daniel Bryan, después de su vuelta, es el segundo participante para el Royal Rumble Match, que se celebrará en enero. En el pay-per-view, obviamente, de Royal Rumble. Y ya hay dos confirmados, Roman Reigns y el propio Daniel Bryan. ¿Creéis que ganará? No sabría qué decir, ¿eh? Pero yo no lo creo, la verdad. Han habido bastantes vueltas a Royal Rumble con victoria... Toma. Con victoria del combate en esa misma noche, como John Cena, si no me equivoco, en 2009. Pero bueno, no sé qué pasará. Tendréis la simulación en el canal cuando sepamos todos los participantes. Y nada, chicos, se acaba el vídeo por aquí. Desearos a todos feliz año nuevo y feliz entrada de 2015. Mirad el análisis de 2K15 que he subido. También he subido un vídeo de FIFA, una plantilla y demás. O no sé si lo habréis subido aún. Si no lo he subido, ya tenéis un pequeño adelanto. Y nada, chicos, me despido. Feliz año y gracias por todo este 2014, que sois muy grandes. Un saludo. Adiós.